Baby Shark Brooklyn Bebé King Hoy, Pinkfong jugará con la familia de Tiburón Bebé. Pinkfong se sumerge en el mar. La familia Tiburón no está en casa. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, Tiburón Bebé? ¿A dónde se fueron? ¡Oh! Tiburón Bebé dejó una nota para Pinkfong. ¡Pinkfong! ¡Estamos jugando al escondite! ¡Encuéntranos! Busquemos juntos a la familia Tiburón. Busquemos a Tiburón Papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Soy un león marino! ¿Quieres escucharme tocar el violín? Hmm... ¿Será Tiburón Papá? ¡Hola, Pinkfong! ¿Quieres jugar conmigo? Era un delfín. Busquemos a Tiburón Papá otra vez. ¡Oh! ¡Creo que lo encontré! ¡Correcto! ¡Soy yo! ¡Tiburón Papá! ¡Tiburón Papá! ¡Buru turu papá! Busquemos a Tiburón Mamá. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! Pinkfong. Sería mejor si fueras un príncipe. ¡Uy! Disculpa, Sirena. Busquemos a Tiburón Mamá otra vez. ¿Y tú eres...? ¡Buen trabajo, Pinkfong! ¡Soy yo! ¡Tiburón Mamá! ¡Turu turu mamá! ¡Jejeje! ¡Hay otra cola rosa! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Quería engañarte, Pinkfong! ¡Eras tú, Estrella! ¡Tú no me engañas! ¡Ahora busquemos a la abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! Hay dos tipos de colas. Una de dos aletas y la otra de tridente. ¿Cuál es la de la abuela? ¡Esta es la de la abuela! ¡Me encontraste, Pinkfong! ¡Muy bien! ¡Tiburón abuela, tu turu abuela! ¿Entonces de quién es esta? ¡Es mía! ¡Soy Cangrejo de Río! ¡Ahora busquemos a tiburón abuelo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Oh! ¡Ahí está el abuelo! ¡Cómo te atreves a tocarme! ¡Voy a envenenarte! ¡Oh, no! ¡Medusa va a envenenarme! ¿Qué hago? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No, no, nada! ¡Guau! ¡Fue muy amable al ayudarnos! ¡Gracias, tiburón abuelo! ¡Fue un placer! ¡Sólo hice lo correcto! ¡Tiburón abuelo, tu turu abuelo! ¡Y ahora encontremos a Tiburón Bebé! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¿Estás ahí? Hmm... Aquí no hay nadie ¿Qué tal aquí? Tampoco hay nadie ¿Dónde estás, tiburón bebé? Quizás aquí ¡Te tengo! ¡Te encontré! ¿Sabes? Pude haberme escondido mejor Tiburón bebé, tiburón mamá, tiburón abuela, tiburón papá y tiburón abuelo ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Y que empiece la fiesta! ¡Hola amigos! ¡Con mi familia llegamos a un parque de diversiones hoy! ¡Montemos algunas atracciones para divertirnos! Cariño, tiburón bebé, hay un problema Creo que Pequeño Bebé perdió a su mamá Pequeño Bebé, ¿te asustaste al estar solo? Te ayudaremos a encontrar a tu mamá ¿Mamá? ¿Qué debemos hacer? Oh, ¿qué tal si cantamos la canción Aquí estoy para el bebé? Familia, tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estamos ¡Aquí estamos! Me alegra que Pequeño Bebé se sienta mejor Pero el bebé ha perdido a su mamá ¿Qué debemos hacer? Debemos llevar a Pequeño Bebé al centro de niños perdidos para que pueda encontrar a su mamá ¡Suena genial! Dulce y suave alcodón de azúcar Ñom, ñom, ñom Ñom, ñom, ñom Vamos a comer el alcodón de azúcar Ñom y ñom, ñom, ñom ¡Wow! ¡Lindos globos! ¡Hola, señor payaso! ¿Nos puedes dar unos globos, por favor? ¡Hola, chicos! ¡Oh, no! ¡Se me acabaron los globos redondos! En cambio, les haré algo especial con un globo largo ¡Oh, pequeño bebé, no llores! ¡Oh, no! Creo que Pequeño Bebé se asustó Señor payaso, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? Señor guapo payaso, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¡Qué bueno que bebé esté sonriendo otra vez! ¡Tarán! Un lindo cachorro de globo y una linda corona de globo ¡Wow! Gracias, señor payaso Vamos a inflar un lindo globo ¡Guash, guash, guash! ¡Guash, guash, guash! El redondo globo está flotando Hacia el cielo ¡Guash, guash, guash! ¡Guash, guash! ¡Un desfile asombroso! ¡Jeje! ¡Qué emocionante! ¡Jeje! Hola, chicos Bienvenidos a Vivertilandia ¡Jeje! ¡Hola! Soy un hada mágica que vive aquí en Vivertilandia Hago magia para hacer felices a los niños como ustedes. ¡Guau! ¡Muéstranos algún truco! Entonces haré este cachorro de globo más grande. ¡Abracadabra! ¡Bibidi babidi bu! ¡Oh no! ¡Es mi culpa! Pequeño bebé, lo siento. ¡No te preocupes! Hay una canción mágica que hará a pequeño bebé reír. ¡Oh! Oh, Hada Mágica, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para el bebé? Ajá, ok. Hada Mágica, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Qué bueno que pequeño bebé esté riendo! Ahora les mostraré la verdadera magia. ¡Abracadabra! ¡Bibidi babidi babidi bu! ¡Guau! ¡Es un lindo sombrero de pulpo! ¡Tiburón bebé! ¡Vamos al centro de niños perdidos ahora! ¡Ok! ¡Déjenme llevarlos hasta allá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! 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 Preparemos caramelos de manzana Un, dos, tres ¡Dim, din, din! Crujiente, crujiente ¡Nom, ñom, ñom! ¡Estoy muy lleno! Ya llegamos. Pequeño bebé, espera aquí y verás a tu mamá de nuevo. ¡Oh! ¡Es mi bebé! ¡Este es mi bebé! ¡Sus ojos brillantes son justo como los míos! ¡No! ¡Este es mi bebé! ¡Mira su larga pierna, justo como la mía! ¿Cierto? ¡Creo que el bebé se asustó! Mamá Pulpo, cantemos la canción Aquí estoy para el bebé. ¿Ok? Mamá, ven, te ve dónde estás Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡El bebé está feliz de nuevo! ¿Está la mamá Pulpo por aquí? ¡Oh, Dios! ¡Ese es mi bebé! ¡Mi bebé! ¿Estabas asustado? ¡Mamá! ¡Lo siento mucho, mamá de pequeño bebé! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Pequeño bebé! ¡Te estaba buscando por todos lados! ¿Cómo no voy a reconocer a mi bebé? ¡Perdón por haberte perdido! ¡Mamá, mamá! ¡Pequeño bebé! ¡No te separes de tu mamá otra vez! ¡Tiburón bebé! ¡Gracias por traer a mi pequeño bebé hasta aquí! ¡Tiburón bebé! ¡Estamos muy orgullosos de ti! ¡Gran trabajo, tiburón bebé! ¡Sí! ¡Mamá, mamá! ¡Hola, amigos! ¡Hoy celebraremos mi cumpleaños! Pero... ¿por qué ninguno de mis amigos está aquí? Todos habían dicho que vendrían. ¡Oh! ¡Esperaré jugando con el puzzle del alfabeto en inglés yo solito! ¡Oh, no! ¡El alfabeto se está escapando! ¡Amigos, ayúdenme a buscar el alfabeto! Papá, ¿por casualidad has visto un alfabeto por aquí? Fíjate en esa bandeja. Tal vez estén con las decoraciones del pastel. ¡Oh! ¡Fijémonos en esta bandeja! Lo único que veo aquí son almejas y estrellas de mar. ¿Y las letras? ¡Ajá! ¡Las encontré! ¡Aquí están las letras A, B y C! Creo que la letra D está por aquí cerca. ¡Wow! ¡La encontré! ¡La letra D estaba en el donut! ¡Vayamos a poner estas letras en el rompecabezas! A, B, C, D ¡Wow! ¡Lo hicimos muy bien! ¿Qué les parece si ahora vamos a la sala? ¡Wow! ¡La encontré! ¡Es la letra I! ¡Oh! ¡Encontré una letra más! ¡La letra F! ¡Después viene la letra G! ¿Saben dónde está? ¡No la veo! ¡Ah! ¿De quién creen que sea esa cola? ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Aquí está la letra G! ¡La letra G de Grandma Shark! ¡Wow! ¡La encontré! ¡Gracias, tiburón abuela! La próxima letra es la H. ¡Pero no creo que esté aquí! ¡Busquemos en otro lugar! ¡Tiburón bebé! Si aciertas este pequeño quiz, te daré la letra H. ¿Habrá otra palabra para house en inglés? ¿Otra palabra para house? ¡Oh! ¡Ya sé! H-O-M-E ¡Home! ¿Cierto? ¡Wow! ¡Eso es correcto! ¡Tiburón bebé, eres tan inteligente! ¡Toma la letra H! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias, mami! Amigos, coloquemos estas letras en su lugar. E-F-G-H ¡Excelente! ¿Y ahora por dónde buscamos? ¡Eso es! ¡Vayamos a mi habitación! Bien, busquemos las letras I-J-K-L ¡Ah! ¡No veo ninguna letra por aquí! ¡Ah! ¿De quién podrá ser esa cola? ¿Una cola verde? ¡Estoy yo, tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Hice deliciosos helados para ti y tus amigos! ¿Quieres probar uno? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Es la letra I! ¡La letra I es para ice cream! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué es lo que está saltando por ahí? ¡Ya sé! ¡Es la letra J! ¡La letra J de jumping! ¡Me pregunto dónde podré encontrar las letras K y L! Hmm, disculpen. ¿Han visto las letras K y L? ¡Guau! ¡Ahí están las letras! Encontré la letra K de koala y también la letra L de lion. ¡Qué divertido! ¡I, J, K, L! ¡Oh! ¡Aún no buscamos en el baño! ¡Estoy súper seguro de que encontraremos más letras en el baño! ¡Oh! ¡Ya encontré una! ¡Ah! ¡La letra M! ¡Entonces ahora debemos buscar la letra N, amigos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Dónde estará! ¡Oh! ¡La letra N cayó del newspaper! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mmm! ¡Oh! ¡No! ¡Ugh! ¡Alguien se le escapa un gas y está huyendo! ¡Encontremos la letra O primero! ¿Dónde estará? ¡Woohoo! ¡Aquí está! ¡Encontramos la letra O! ¡Coloquémoslo en el rompecabezas! M, N, O ¿Escucharon? ¡Creo que esos son mis amigos! ¡Deprisa! ¡Oh! ¿Otra cola? ¿Pero de quién podría ser? ¡Tarán! ¿Te sorprendimos? Yo soy el hermano de Tiburón Bebé, Bruno Yo soy la hermana de Tiburón Bebé, Sid Y yo soy el mejor amigo de Tiburón Bebé, William ¡Bruno! ¡Sid! ¡William! Pensé que se habían olvidado de mi cumpleaños ¿Cómo olvidaríamos tu cumpleaños? Tiburón Bebé, ¿por qué no recoges la letra P? ¡Wow! ¡La encontré! ¡Letra P! ¡Sí! ¡Pero, ¿qué es esto? ¡Esto es una piñata! Lo golpeas con un palo para romperla y luego aparece una sorpresa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Son muchísimos dulces! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Y hay letras también! ¡U, R, S! ¡Vayamos a probar estos dulces! ¡Tiburón Bebé! ¡Creo que veo algo allá abajo! ¡Oh! ¿Qué será? ¡Wow! ¡Son globos! ¡Y tienen una parte del alfabeto! ¡Explotemos los globos y saquémoslo de ahí! ¡Ah! ¡Letra T! ¡Letra U! ¡Y por último, la letra V! ¡Oh! ¡Tiburón Bebé! ¡Veo un par de amigos escondidos! ¡Es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Los encontré, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños, Tiburón Bebé! ¡Muchas gracias por venir! ¡Vayamos a divertirnos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡U, R, S, T, U, V! ¡Ya que todos están aquí! ¡Que comience la fiesta! ¡Feliz cumpleaños, Tiburón Bebé! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Tiburón Bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias! ¡Tiburón Bebé! ¡Te trajimos regalos! ¿Te gustaría abrirlos? ¡Claro que sí! W, X, Y, Z ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos todo el alfabeto! ¡Guau! ¡Es justo lo que quería! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pequeño Bebé debe estar triste porque su mamá se fue ¡Cantemos la canción Aquí estoy para animarlo! ¡Familia Tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pequeño Bebé, ¡vamos a divertirnos! ¡Juguemos en la habitación! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Que se diviertan! Pequeño Bebé, ¿con qué jugamos? ¿Bloques o dibujamos algo juntos? ¡Bloques o dibujamos! ¡Bloques o dibujamos! ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué puedo hacer? ¡Tiburón Bebé, no te preocupes! ¡Trajimos algunos juguetes que le pueden gustar al bebé! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Pequeño Bebé, ¿quieres jugar con el tren de abuelo? ¡No! Creo que Pequeño Bebé pensó que abuelo se iba a llevar su juguete. ¡Oh, no! ¡Eso no es! ¡Pequeño Bebé! ¡Pero los juguetes se fueron volando! ¿Qué hacemos? ¡Cantemos la canción Aquí estoy para que el bebé se sienta mejor mientras buscamos los juguetes! ¡Ok! ¡Juguetes del bebé, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Me alegra que el bebé esté riendo de nuevo! ¡Creo que el bebé tiene hambre! Pequeño Bebé, ¿quieres ir por algo de comer? ¡Mami! Creo que el bebé tiene hambre y necesita comer. ¿De veras? ¿Qué podemos hacer? La comida aún no está lista. ¡Oh, creo que el bebé tiene mucha hambre! ¡Tiburón Bebé! ¿Podrías calmar al bebé con la canción Aquí estoy mientras termino de cocinar? ¡Ok, mami! ¡Tiburón Bebé, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Piburón Bebé, gracias por calmar al bebé! ¡Terminé de cocinar mientras cantabas! ¡Wow! ¡Pequeño Bebé, vamos a comer ya! ¡Comamos la fruta de primero! ¡Aah! 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 ¿Probamos las verduras ahora? ¡Tienes que comer las verduras para ser fuerte! ¡Que puedo hacer! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Tengo un cuerno de brócoli en mi cabeza! ¡Por favor, deshazte de mi cuerno! Las verduras son ricas también, ¿cierto? Y ahora, comamos la comida de bebés ¡Abre la boca! ¡Una vez más! ¡Wosh! ¡Wosh! ¡Aquí viene el avión! ¡Wosh! Para terminar, tomemos el jugo ¡Ajá! ¡Veo que sí disfrutaste de la comida! ¡Uuuh! ¡El bebé hizo popó! ¡Vamos a cambiar el pañal! Primero, a poner el pañal sucio en el bote de basura ¡Ew! ¡Huele feo! ¡Debo limpiar con una toalla húmeda! ¡Ahora te voy a poner un nuevo pañal! ¡Nuevo pañal! ¡Listo! ¡Pequeño bebé! ¡Tienes sueño! ¡Vamos a mi cuarto a dormir! ¡Pequeño bebé! ¡Espera un momento! ¡Te traeré la pijama! ¡Yay! 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 ¡Oh! ¿A dónde se fue el bebé? ¡Yay! 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 ¿Dónde podrá estar pequeño bebé? ¡Vamos a ver! Pequeño bebé, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Por aquí? ¿Qué tal aquí? Aquí estás ¡Aquí estás! Pequeño bebé, vamos a dormir ya Primero, prendamos la luz de dormir para que el bebé pueda dormir bien ¡Colgaré el móvil también! Leeré un cuento para que Pequeño bebé tenga dulces sueños Hace mucho tiempo en una tierra lejana Había una hermosa princesa Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? Una cola rosa ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Uuuh, apesta! Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es, soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá Al lavarse tururuturu las manitas ¡Woo! Ahora busquemos a tiburón papá Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Encontré una cola azul Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul Oh, lo siento, mamá ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá Tiburón papá ¿Estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá Por último, busquemos a tiburón bebé Tú has visto un tiburón de cola amarilla Tú has visto un tiburón de cola amarilla ¡Oh! Seguro que está aquí ¡Cua cua! ¡Pingfong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cua cua! ¡Pum! ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos Tiburón bebé tiene Tientazos afilados Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Jejeje! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Estoy todo limpio! ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡Jejeje! ¡A lavarse tururu turu las manitas! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé! Todos se lavaron las manos ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pinfón! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, pudimos salir del baño! ¡Gracias, Pinfón! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Pinfón no se ve muy bien ¿Qué pasa, Pinfón? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Escuché que hay un gran tesoro escondido en esta jungla! ¡Vamos a una aventura en la jungla para encontrar el tesoro juntos! ¡Tiburón bebé, espera! ¡Ja, ja, ja! El bebé del vecino también quiere ir a la aventura en la jungla ¿Podrías llevar a Pequeño Bebé contigo? ¡Claro! ¡Tierno Pequeño Bebé! ¡Qué bueno volverte a ver! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cariño? ¡Una aventura en la jungla con Pequeño Bebé! ¡Estoy muy emocionado! ¡Ahora iniciaremos nuestro camino a encontrar el tesoro! ¡Tengan un buen viaje! ¡Guau! ¡Es un elefante con una larga trompa! ¡Hola, elefante! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Estoy a punto de almorzar! ¿Quieres acompañarme? ¡Claro! ¡Hola, tierno Pequeño Bebé! ¡Oh! ¡Creo que Pequeño Bebé se asustó! ¡Elefante! ¡Gorila! ¿Pueden cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Gorila! ¡Elefante! ¿Dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Me alegra que Pequeño Bebé se sienta mejor! ¡Sí! ¡Me hace muy feliz! ¡Elefante! ¡Gorila! ¡Muchas gracias! ¡Seguiremos nuestro camino para encontrar el tesoro! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! Exploremos la jungla ¡Ia, ia, o! ¡Rinoceronte aquí! ¡Un loro allá! ¡Aquí estamos! ¡Vamos por el tesoro! ¡Ia, ia, o! ¡Hola, jaguar! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Intento atrapar unos peces con mi cola! ¡Guau! ¡Tu cola es como una caña de pesca! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Auch! ¡Eso no era un pez! ¡Era la cola del jaguar! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, jaguar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pe-pe-pequeño bebé! ¡No llores! ¿Qué debemos hacer? Amigos, ¿podrían cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Ok! ¡Sí! Aguar, cocodrilo, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Estoy feliz de que Pequeño Bebé se esté riendo Creo que mi cola ya no me duele más ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ahora vamos a encontrar el tesoro! ¡Ey, cocodrilo! Necesitamos cruzar el río ¿Podrías ayudarnos? ¡Claro! Gracias, cocodrilo ¡Adiós, jaguar! Explorar es divertido ¡Ia, ia, ja! Un tigre aquí Un oso allá ¡Aquí estamos! Vamos por el tesoro ¡Ia, ia, ia, ja! ¡Wow! ¡Hay un tesoro por allá! ¡Oh! ¡Hay un tigre aterrador! ¿Qué debemos hacer? ¡Necesitamos llegar al tesoro! ¡Soy el gran ladrón tucán de la jungla! ¡Todos los tesoros del mundo me pertenecen! ¡Muajajajaja! ¡Oh, qué qué qué! ¡Oh, no! ¡Si el bebé llora, puede despertar al tigre! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Calmaré al bebé con una canción! Ladrón de la selva, tucán ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! 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 ¡No! ¡No! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Sálvenme! ¡Wow! Gracias a Pequeño Bebé, el tigre y el ladrón tucán se han ido por allá. ¡Qué increíble! ¿Qué tal si ahora abrimos el cofre del tesoro? ¡Guau! ¡Qué lindo! Ahora que encontramos el tesoro, volvamos a casa. No sé cuál es el camino de vuelta. Creo que estamos perdidos. ¡Tiburón Bebé! ¡Pequeño Bebé! ¿Están bien? ¡Tiburón Mamá y Papá los están buscando! ¡Vengan con nosotros! Gracias, amigos de la jungla. El tesoro encontramos, volvamos a la casa. Amigos, ¿dónde están? ¡Ia, ia, o! Elefante aquí, gorila allá, cacarilo, agua, familia, hermanos, todos vamos a la casa. ¡Ia, ia, ia, o! ¡Tiburón Bebé! ¿Tuviste un buen viaje? ¡Nos estábamos preocupando! ¡Pequeño Bebé y yo estamos bien! ¡Y encontramos el cofre del tesoro! ¡Guau! ¡Es increíble, Tiburón Bebé! ¿Ah? ¿Qué es ese sonido? ¡Jejeje! Creo que todos tenemos hambre. Sabíamos que tendrían hambre, así que trajimos frutas. ¡Guau! ¡Gracias por la comida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jeje! ¡Estoy muy emocionado de los dinosaurios que vamos a conocer! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Un tiranosaurio aterrador! ¡Huyamos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es un lindo huevo de arcoiris! ¡Es muy tierno! ¡Jeje! ¡Me pregunto qué dinosaurio será! ¿Un colorido herbívoro como este huevo? ¡Oh! ¡Puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio! ¡Mmm! ¡Pero el huevo arcoiris está solo! ¡Creo que perdió a su mamá! Pequeño bebé, ¿ayudamos al huevo arcoiris a encontrar a su mamá? ¡Oh! ¿A dónde se fue el huevo arcoiris? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está el huevo? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El huevo arcoiris es un bromista! ¡Ahora vamos a buscar a la mamá del huevo! ¡Alar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auch! ¿Quién me piso la cola? ¡Guau! ¡Tierno bebé brachiosaurio! ¡Rar! ¡Rar! ¡Ja, ja, ja! ¡Gusto en conocerlos! Los brachiosaurios son los dinosaurios más altos del mundo. Por ahora son pequeños, pero crecerán muy altos cuando sean grandes. ¡Hola niños! Pe... Pequeño bebé, no llores. Mi gran altura te debió asustar. ¿Qué puedo hacer? Mamá brachiosaurio, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? ¡Ok! Brachiosaurio, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Me alegra mucho que el bebé se sienta bien otra vez. ¡Rar! ¡Oh! Mamá brachiosaurio, ¿por casualidad perdiste este huevo arcoiris? ¡Oh! Nunca había visto este huevo. ¿Estás tratando de encontrar a la familia de este huevo? ¡Sí! El dinosaurio que perdió este huevo debe estar triste. ¡Oh, qué amable! Te dejaré montar mi largo cuello como un tobogán. Así podrás ir a donde los otros dinosaurios viven en un instante. ¡Woo! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Es una mayasaura! Las mayasauras son conocidas por cuidar muy bien a sus bebés. ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando a que los bebés salgan de estos huevos. ¡Oh, mira! Aquí hay otro tierno pequeño bebé. ¿Tienes hambre? Ten algunos ricos bocados. ¡El bebé se debió asustar! ¡Oh, no! ¡No quería asustarte! ¡Lo siento, pequeño bebé! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Maya, Saura, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé esté riendo otra vez! ¡Mamá, mamá y a Saura! ¿Por casualidad perdiste este huevo? ¡Oh, qué lindo huevo! ¡Pero no es mío! ¡Wow! ¡Hola, bebé! Entonces, seguiremos buscando a la mamá de este huevo. ¡Mira! ¡Hay un nido vacío por allá! ¡Puede ser el nido de este huevo! ¡Oh, creo que es un dinosaurio aterrador! ¡Escondámonos! ¿Ah? ¡Mi huevo rojo no está! ¿Quién robó mi huevo? ¡Espera! ¡Algo huele familiar! ¡Si trajes a mi huevo de vuelta ahora, no te comeré! ¡Hm! ¡Aún no quieres salir! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Entonces! Huevo rojo de T-Rex, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estás! ¡Dame mi huevo de vuelta! ¡Oh! ¡Hay un huevo rojo por allá! ¡Oh, mi bebé! ¡Eres muy valiente igual que yo! ¡Perdón por confundirlos con ladrones de huevos y asustarlos! ¿Aceptarían mis disculpas? ¡Estábamos muy asustados! ¡Pero ya estamos bien gracias a tus sinceras disculpas! ¡Muchas gracias! ¡Entonces! ¿De quién es este huevo? ¡Huevo arcoiris! ¿A dónde estás yendo? ¡Wow! ¡Creo que la cascara se está rompiendo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Nunca había visto a este bebé dinosaurio! ¡Aaah! ¡Huchamos! ¡Ya, ya! Hoy es Halloween Pinkfong va a ir a la fiesta de Halloween con la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar Pero la familia tiburón no está a la vista ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí para buscar a la familia tiburón? ¡Pero qué lástima! ¡Use magia para atraparlos en el castillo de Halloween! Ve y trata de encontrarlos Si lo haces Liberaré a la familia tiburón y te daré una joya Pero si fallas ¡Quedarás atrapado también! ¡Ayúdanos, Pinkfong! ¡Ayuda, amigos! ¡Ayúdanos, Pinkfong! ¡Ayúdanos, Pinkfong! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Es tenebroso! Amigos, ayudemos a Pinkfong a encontrar a la familia tiburón Busquemos juntos a Tiburón Papá Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¿Es este tiburón papá? ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, amigos! ¿No te asustan los vampiros? Si me tocas una vez más ¡Estarás en problemas! ¡Oh, no! ¡Era un vampiro! Amigos, busquemos a Tiburón Papá otra vez ¡Tiburón Papá! ¡Sal, por favor! ¡No soy Tiburón Papá! ¡Era un payaso! ¿Será Tiburón Papá? ¡Tienes razón! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Hallo uín! ¡Tudududududududududududududurumabá! ¡Bú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieren buscar a Tiburón mamá ahora? ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Mira! Veo una cola rosa. Creo que es tiburón mamá. ¡Coco! ¿Te engañé? ¡Oh! Era un murciélago. Busquemos a tiburón mamá otra vez. Hay una cola rosa aquí y otra rosa con rayas amarillas. ¿Cuál es la de tiburón mamá? ¿Esta? Intentemos llamar a tiburón mamá. ¿Eres tiburón mamá? ¡Uy! Fue sofocante estar atrapada. Gracias por encontrarme. ¡Halloween! ¡Tú, tú, 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 mamá! ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De quién es esta cola? ¡Ajá! ¡Era un caramelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese caramelo es mío! ¡Uy! ¡Un esqueleto! ¡Corran! Ahora busquemos a tiburón abuela. ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Encontramos a la abuela! ¡Qué bien! ¡Me estaba aburriendo! ¿Nos divertimos un poco? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Pinkfong se convirtió en esqueleto. ¿Estás bien, Pinkfong? Busquemos a la abuela y pidamos ayuda. La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Bien hecho! No te preocupes, Pinkfong. Yo romperé el hechizo. ¡Guau! ¡Pinkfong ha vuelto! ¡Gracias, tiburón abuela! ¡Gracias a ustedes! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Ahora tenemos que encontrar al abuelo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Ah! ¡Alguien se está moviendo! ¿Quién es? ¡Ja! ¡Truco o trato! ¿Todos quieren caramelo? ¡Guau, caramelo! ¡Gracias, señor pirata! ¿Dónde está Tiburón Abuelo? Aquí veo una cola verde ¿Esta es la cola del abuelo? ¡Soy Frankenstein! ¡Pinfong! ¡Hay un zombi detrás de ti! ¿Qué? ¿Zombi? ¿Dónde? ¡Mieeeeh! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Encontremos a Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Abuelo está... aquí! ¡Yush! Amigos, deben haber tenido mucho miedo al venir aquí ¡Muchas gracias! ¡Halloween, tu, 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 abuelo! ¡Boo! ¡Ahora, ¿a quién nos queda por encontrar? ¡Chicos, encuéntrenme rápido! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Deprisa! ¡Busquemos a Tiburón Bebé! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Chicos! ¿Vieron eso? ¡Hay dos tiburones bebés! ¿Qué está pasando? ¡Miren! ¿Quién es el verdadero? ¡Yo soy tiburón bebé! ¡No! ¡Yo soy tiburón bebé! Amigos, ¿quién creen ustedes que es el verdadero? ¡Correcto! Podemos mirar las colas La cola de Tiburón Bebé es amarilla ¡Ajá! ¡Encontramos al verdadero! ¡Mis amigos son los mejores! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Podría haberlos engañado! Pala win ¡Juru, turu, 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 bebé! ¡Boo! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Tiburón abuela Tiburón abuelo Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón papá ¡Encontramos a todos en la familia tiburón! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Pimfón! Amigos, son increíbles Como les prometí, liberaré a la familia tiburón ¡Ahora disfruten la fiesta! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante!